Vamos entonces, retomando, video 3, Gregory Bateson. Sus aportes seguimos respecto de la teoría de la comunicación junto a Paul Watzlawick, teórico, filósofo y psicólogo austríaco nacionalizado estadounidense, 1921-2007, muere después de Bateson. ¿Verdad? Uno de los autores, también principales autores del campo este de la investigación de la terapia familiar y de la terapia sistémica. Comprender la terapia familiar es comprender sistema, comprender la terapia de la ciudad es comprender sistema. Si yo llevara a la ciudad al terapeuta, seguramente tendría que abordarla de esta manera. ¿Verdad? Como está proponiendo Bateson, como seguramente lo proponen las cátedras de la carrera de este primer año, por supuesto, y los años subsiguientes de arquitectura. Porque todo nace a partir de estos hombres que fueron enarbolando un nuevo, no un modelo, una nueva forma de pensar. Recorremos, una teoría ecológica de la mente. Comprender las cosas de manera ecológica, que no es verdecito, sino limpieza mental. Nueva manera de conocer, nuevas maneras de pensar. Esa es la forma en que tenemos que abordar el desafío de la comprensión de todo órgano complejo como es, por ejemplo, el barrio, la cuadra, la ciudad, la casa. En este caso, haciendo analogías que ustedes me conocen muy bien, vivo haciendo, sobre todo los chicos de la Comisión 1, estoy haciendo la analogía de este concepto de la terapia familiar con la terapia de la ciudad. Bien, o alguien puede asegurar acá y ahí me juego a que estamos sanos. La terapia familiar es una terapia de búsqueda, búsqueda de soluciones, de mejora, en esa interacción e interrelación de situaciones complejas. ¿Y la ciudad qué es? Si no es también, por parte del arquitecto, una búsqueda de solución terapéutica. ¿Verdad? Comunicación, Gregory Bateson, chicas. Sigamos. No sé dónde está, cómo sigamos. Vamos. Uno de los lazos que conecta el trabajo de Bateson, mi interés en la teoría de sistemas y cibernética, lo dijimos. Su nueva epistemología, su nueva manera de pensar. Y él, por supuesto, fue un tipo muy admirado por los jóvenes estudiantes universitarios, por, en diferentes grados, por su pensamiento. Un pensamiento diferente. Ya es la tercera o cuarta vez que digo diferente. Vamos. No me ven porque me quedé sin batería en el teléfono, no me ilumina nada. Ya les conté que mi cámara de la webcam de la compu no es muy buena. Así que estoy ahí turbio, apenas se me ve ahí arriba. Holístico. ¿Cómo es el pensamiento de Bateson? Integrador. Holístico. ¿Lo escucharán en la carrera permanentemente o no? Seguro. Tenemos que tener miradas holísticas de la ciudad. Es esto. Una epistemología evolutiva. ¿Qué significa dinámica? Con movimiento. Una epistemología que no termino de alcanzar porque vuelve a cambiar. Que si sigue un patrón, cuando creo haberlo alcanzado y haberlo descubierto, ha mutado y se ha transformado en otro de manera evolutiva. No puedo estatizar nada. No sé si hay el término de estatizar. Aquietar. Vamos a ponerlo así mejor, ¿eh? No puedo aquietar aguas que van a estar siempre en movimiento. Por más calmas que yo crea que están. Esta ciudad, que parece todo bien, no está tan bien. Son ustedes los que deben sumergirse y descubrir qué es lo que falta, qué es lo que puedo yo advertir para trabajar con otros grupos de gente de manera interdisciplinaria y transdisciplinariamente y aportar nuevas ideas. Abierto, abierto, rizomático, googleen, no, ya se lo voy a decir en un rato, transdisciplinario, relacional y, por supuesto, si es rizomático, es un pensador no lineal. Contrario a todo pensamiento directivo, de cierta, perdón, dirección, unidireccional, con una única mirada. No, es un pensador abierto, como de realidad, a lo que pueda acontecer, a lo que me pueda sorprender. Porque si me sorprende lo que Margaret Mead me dice, desde su formación diferente a la mía, yo, Gregory Bateson, no es, esa es tu forma de pensar y esta es mi forma de pensar. Y no tenemos punto en común. Vamos a la ciudad. Esa es tu forma de entender la ciudad. Esta es mi forma de entender y comprender Catamarca. Mi ciudad, tu ciudad. No, integrar diferentes formas de ver, de comprender, de percibir, de interpretar. Trabajo práctico número uno y número dos de epistemología uno de la carrera. Eso es lo que estoy asociando, integrando respecto de este teórico de Gregory Bateson. Eso es lo que lo hacía él entonces, ser tan distinto, tan abierto, tan jugado, tan receptivo, ¿sí? A nuevas, a nuevos mensajes. Lo hacía como antipático y encendido, ¿verdad? Porque no se lo comprendía. Y cuando, insisto, cuando algo no comprendemos, lo primero que queremos hacer, o cuando algo nos parece raro por mediocridad, es decir, alejarlo y separarlo. Cuando lo que deberíamos hacer es, si somos gente inteligente, aceptarlo e incorporarlo, porque va a dar diferencia. Ya vamos a llegar a eso. Su estilo ahora. La anterior era, miren qué bonito, su pensamiento arriba en la placa. Ahora su estilo era no convencional. No era un pensador sistemático, no puse ahí ese término, pero para nada sistemático. Obvio si lo estamos modificando. Lo estamos reconstruyendo, lo estamos burlando, lo estamos desarmando y armando, desarmando y armando a Bateson. Al menos lo estamos intentando. Metafórico, pero ¿cómo metafórico? Sí, sumamente metafórico. Consideraba a la metáfora como un elemento primordial para la comprensión del ambiente de la naturaleza. Era chocante, irónico, irascible, por ahí. Un pensador que escribía de manera muy compleja, pero como ensayos. Tenía muchos ensayos, escritos cortos, desarrollados, digamos, como ensayos. Completamente desacartonado y complejo para comprender también. Y respetuoso de los estándares académicos y científicos de la escritura contemporánea. O sea, de todos aquellos que lo rodeaban a él, él era como diferente. ¿Qué tema ese? ¿Cómo piensa Bateson? A ver, ¿cómo piensa Bateson? A ver, arquitectos. Miren cómo piensa Bateson. Con pregunta. Ejercicio práctico número uno y número dos. Trabajo práctico número uno y número dos de epistemología. Son preguntas. Él piensa con preguntas. Con patrones comunicativos. Incorporamos el concepto patrón ahora. Patrones comunicativos. Reincidencia de situaciones de la transmisión o de la comunicación que va, que él va detectando. Ese es el patrón. Algo que se repite. Para obtener resultados diferentes, tenemos que aprender a preguntarnos diferente. Qué reto, ¿no? Antimediocridad y chatura. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Para yo encontrar resultados diferentes en mi ciudad de Catamarca, tengo que aprender a preguntarme de manera diferente a la que estamos todos acostumbrados sobre mi ciudad de Catamarca. Catamarca, para ver qué es lo que le hace falta. Si yo siempre me pregunto lo mismo y de la misma manera sobre las cosas que están pasando y por qué está pasando y cómo lo podría solucionar y me pregunto, me pregunto igual, no voy a encontrar ningún resultado diferente. Entonces tengo que atacar por otro lado. Por eso es que la transdisciplina para eso no es fundamental. No puedo hacer abordaje solo desde lo que yo conozco. Porque hay otros, hay otros que también conocen. Y como está todo interconectado y todo es sistémico, entonces yo no puedo estar solo. Yo no puedo ser un cable solo que anda por ahí. Debo comprender que estoy interconectado con otros. Y para abordar la comprensión de los patrones de la ciudad, debo interrelacionarme con otras disciplinas. Si no, estoy haciendo partes. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto, queridos estudiantes. Por más que lo hagamos y ejercitemos de manera, desde la disciplina arquitectónica, tenemos que comprender, tenemos que advertir, perdón, que poder llegar a comprender un poco, al menos, de la gran complejidad, todo organismo vivo. De las redes, de las relaciones que existen en las sociedades, en las culturas, en nuestro contexto, ahora, después de la pandemia, por ejemplo. No lo puedo ver solamente desde lo arquitectónico. ¿Sí? Tenemos que comenzar a entender que somos una parte que va a colaborar para la comprensión de un todo. Pero no nos creamos que podemos ser la respuesta y la solución para ese todo, menos para la ciudad. Existe el antropólogo, el psicólogo, que también la comprende, el sociólogo, el ser humano común, el panadero del barrio. Ese es el gran reto, saber escuchar e interconectar todo. Todo, toda comunicación exige un contexto. Sin contexto, dice Bateson, no hay significado. Por ende, no hay valor diferencial. Claro. ¿Cómo voy a encontrar una diferencia si estoy sin contexto? Si estoy haciendo algo que no se sostiene en la realidad de la que me estoy moviendo. Si yo quiero encontrar la diferencia en las relaciones humanas de acá para adelante, y no me baso en el contexto pandémico, como se ve el térmico, o de la cuarentena, o de esta reclusión que tuvimos, y de todas las experiencias que han ocurrido, ¿cómo voy a encontrar una diferencia en mi manera de concebir y concebir los espacios que componen la ciudad? De valorizar un barrio, de revalorizar el barrio, de resignificar y revalorizar los espacios públicos, las plazas. Si todo me da lo mismo, y todo sigue siendo igual que era antes, y no hay ninguna diferencia, entonces no estuve en contexto, no estuve comunicado, no estuve interactuando. Una cosa es ser actual, y otra cosa es ser inactual. No hay cosa, y lo repetí ya en varias oportunidades, más actual que pensar las situaciones conductuales, si no, soy inactual, ¿verdad? Ahí está el valor diferencial. Listo, bien. Si somos red, en los pocos segundos que nos quedan, en este tercer video, todo está interconectado, ahí está un poco la mitad, pero no lo que sucede en la superficie, también está pasando por arriba, por el costado, por atrás, por debajo, yo no puedo darme cuenta de este funcionamiento básico que tiene la interconexión de todo con el todo, o que no puedo, o que no logro ver semejante complejidad. Pero si yo advierto que es así, voy a poder abordar con otros, con pares, mejor, la manera de intentar comprender, reivindicar, revalorizar algunos puntos de la ciudad que le hacen falta que le hacen falta revitalización, que le hacen falta a la mano del arquitecto, del sociólogo, del antropólogo, del paisajista. Tenemos que sumar, no restar, que no ser tampoco conservadores con la propia disciplina. Yo solo no puedo. Arquitectos del mañana, este es el mundo que se les viene. Vamos a pasar al cuarto video. Vamos a pasar al cuarto video. Gracias.